Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a una noticia muy interesante para aquellos que seguís y bueno, básicamente que la gente dice por Twitter que Microsoft está hablando acerca de, bueno, realmente se rumorea por ahí, ¿no? En Twitter la gente dice, cuando la gente dice en Twitter, básicamente es como decir, se rumorea por ahí que Microsoft ha dicho algo acerca de que a lo mejor este año también harían un evento de Call of Duty, un Call of Duty Championship un, digamos, una especie de campeonato de Call of Duty como hicieron el año pasado, Microsoft hizo un campeonato en la Gamescom si no os acordáis, el año pasado, en los días 15, 16, 17 y 18, del 15 al 18, Microsoft hizo un, digamos, una especie de competición entonces asistió el, un tío que no me acuerdo como se llama, que es el, el mejor de Microsoft, ah, Nelson, Mayor Nelson Larry Mayor Nelson, parece ser, no lo sé exactamente la verdad como se llama el tío, pero bueno, el caso es que el año pasado hicieron el, el A3, después del A3 de tanto bombardeo con Black Ops 2, pues dijeron, salió el anuncio de, de, en agosto más Multiplayer World Premier Reveal en la Gamescom 2012 y entonces pusieron como una especie de, digamos, una especie de torneo en la que muchos clanes de Call of Duty asistieron para probar Black Ops 2 y, en fin, hacer ahí una especie de campeonato y demás fue el Multiplayer, el enorme, el enorme, grandísimo Multiplayer Reveal y todos pudimos ver que, que era Black Ops 2 porque en esa fecha Black Ops 2 todavía no estaba a la venta y bueno, pues ahí fueron 4 días en los que durante una, durante una hora de 6 a 7 de la tarde aquí en España pues se emitían en directo partidas de, de Black Ops 2 que se echaban ahí los clanes entre ellos y nada, la verdad que fue una auténtica pasada estaba, estaba guapísimo, 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 fue una auténtica pasada y pudimos ver todo todo acerca de, de Black Ops 2 y bueno, pues, he aclarado el tema para, para los que no lo sepan, dejaré un link en la descripción para que veáis el, el tema en una página web que se llama MP1, o First, MP First os dejaré el link para que veáis el evento que hicieron el año, el año pasado con Black Ops 2 en, 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 en agosto, en la Gamescom 2012 entonces, bueno, básicamente la gente dice que no se descarta que este año también puedan hacer otro, otro campeonato un segundo campeonato, Microsoft dice que quiere repetir, eh, campeonato de, de, de Call of Duty y a lo mejor, pues, eh, podría ser que este año lo hicieran con Call of Duty Ghost ya que el año pasado lo hicieron con Black Ops 2, así en primicia para revelar cómo es el multijugador pues, eh, a lo mejor, eh, este año también quieren adquiere, o sea, según dicen por ahí Microsoft dice que también quiere este año hacer otro, otro campeonato igual, es decir, quiere coger durante unos días, en agosto la Gamescom, por ejemplo, y, y montar ahí un evento en directo en el que, pues, la gente jugaría, los clanes que, que quisieran asistirían al, al evento y, pues, se echarían, se echarían partidas Call of Duty Ghost y, entonces, pues, habría un, un comentarista que iría retransmitiendo todo lo que, lo que está pasando en las partidas y comentándolo igual que, igual que el año pasado, básicamente y, bueno, pues, la verdad que a mí, pues, eh, a mí me encantaría, la verdad me encantaría porque, o sea, queda, nada, serían como menos de tres meses para que eso ocurriera, ¿no? y, la verdad, pues, pues, eso me haría ver bastante cómo es realmente Call of Duty Ghost, ¿no? pues, sería multijugador de Call of Duty Ghost, ya que dicen que, eh, van a hacer un lavado de Call of Duty, ¿no? que van a hacer un, 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 una nueva campaña, una nueva historia, nuevo todo, nuevo multijugador todo cambiado, así que, no estaría nada mal, la verdad, sería una auténtica pasada que en agosto lo hicieran y pudiéramos ver, eh, de primera mano cómo es Call of Duty Ghost, el multijugador, todo los menús, las, las armas, los mapas, el matchmaking, todo, cómo es todo, básicamente cómo sería Call of Duty Ghost y, bueno, pues, nada más, ahí queda, ahí queda la cosa, eh, que se rumorea que a lo mejor este año pudieran hacer, eh, la Gamescom evento en directo de Call of Duty Ghost como hicieron el año pasado con Black Ops, ojalá, de momento no hay nada confirmado, de momento es un, es un rumor que, que se está extendiendo por ahí por Twitter y, yo, pues, más, más resulta interesante hacer la noticia, pues, para aquellos que quieran saberlo y, bueno, pues, nada más, señores y señores, esto ha sido todo, nos vemos en el próximo video, adiós. Gracias.